Un fuerte accidente se presentó la tarde de este lunes, donde por fortuna no hubo personas lesionadas pero sin daños materiales. El percance se registró sobre la calle de Urriñola, por donde circulaban ambos vehículos de norte a sur. Según comentaron elementos de tránsito, quienes tomaron conocimiento del percance, ambos vehículos circulaban en la misma dirección, cuando de pronto cambiaron de carril, chocando entre sí. La conductora de la vagoneta, de nombre Ana Herrera, comentó que el otro conductor le había invadido el carril, mientras que Jorge Antonio Márquez alegaba lo mismo, por lo que elementos de tránsito tomaron conocimiento del accidente, ordenando el traslado de los vehículos al corralón para ser consignados ante el Ministerio Público, quien se encargará de deslindar la responsabilidad. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.